La exigencia del paladar chihuahuense nos obliga a cuidar toda nuestra producción. Hoy nos lleva a las exigencias de los comensales japoneses. Hoy celebramos que el carne de ribe llegará a Japón a través del PMI. Sobre todo nos alegramos que Chihuahua estará en las mejores mesas de Japón. El esfuerzo de la gente, todo el cuidado que tienen con la carne, eso lo valoramos y seguramente los clientes de Japón ya probando esa carne lo van a valorar y van a seguir comprando. PMI es una empresa que tiene 25 años. Tenemos tres años en Japón con una oficina. En el mundo tenemos 16 oficinas que importan y compramos localmente también para exportar a otros países. Y vamos a hacer el mejor esfuerzo para que en Japón florece el negocio de carne de ribe. Reciban del gobernador del estado, del gobierno del estado, reciban la más amplia felicitación y el más amplio agradecimiento por ser punta de lanza en un esfuerzo que seguramente los chihuahuenses lo tenemos que ir replicando en este giro y en otros giros. Quiero decirles que la obligación de nosotros como gobierno es impulsar a que estos negocios sigan floreciendo. Este ejemplo que hoy estamos viendo todos aquí es un ejemplo del cual no solo vamos a presumir, vamos a pedir que se replique en las diferentes vertientes productivas. Enhorabuena, reciban un fuerte abrazo toda la familia del gobernador del estado, el licenciado Javier Corral Curado. Y muchas gracias por haberme dado la oportunidad. Gracias.